... Si gustan, por favor pasar y tomar su lugar, tomar su asiento. Vamos a iniciar con esta siguiente presentación del día de hoy. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta, tanto el público presencial que tenemos aquí con nosotros, acompañándonos como las personas que están siguiendo la transmisión en línea. Bienvenidos a esta mesa de diálogo del Centro de Investigación Internacional, en esta duodécima feria del Libro de Relaciones Internacionales. Déjenme comentar que el Centro de Investigación Internacional es la instancia dentro del Instituto Matea Romero, dedicada al análisis, al estudio, para producir conocimiento y difundir conocimiento sobre temas de relaciones internacionales, de diplomacia, de política exterior, y también una labor importante es generar insumos para la Secretaría de Relaciones Exteriores en la toma de decisiones de política exterior, en la formulación de la política exterior. Hoy tenemos la presentación de dos números de la colección Cuadernos Diplomáticos. Esta colección promueve la reflexión y la difusión de temas prioritarios y de experiencias sobre relaciones de México con otros países en distintas áreas de cooperación y colaboración. Hoy tenemos estos dos números. El primer número que vamos a presentar es, se titula, es el número 18, 17 de la colección, se titula, México e Italia, 150 años de relaciones diplomáticas, 1874-2024. Y va a haber una segunda presentación en donde vamos a hacer la presentación del cuaderno diplomático número 18, que se titula, México y la cooperación internacional para el desarrollo, evolución reciente y perspectivas. Para esta primera presentación vamos a tener la participación del embajador de México en Italia, Carlos García de Alba. Él nos ha enviado un video que vamos a proyectar aquí, su mensaje lo han enviado grabado. También tendremos la participación del jefe de cancillería de la embajada de México en Italia, Mauricio Guerrero, quien también nos ha enviado un video con su participación, con su mensaje. Y tendremos también la participación de David Alvera, nuestro colega que está aquí con nosotros. Él viene de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Antes de proyectar el mensaje del embajador García de Alba, voy a leer una muy breve semblanza de su trayectoria. El embajador Carlos García de Alba es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Metropolitana, Unidad Xochimilco, es maestro en Ciencias Políticas y doctor en Sociología en la Universidad de Roma, en Italia. Es diplomático de carrera. Entre sus funciones se ha desempeñado como director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. En el extranjero se ha desempeñado como embajador de México en Irlanda. Ha encabezado, encargado de negocios de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Y fue cónsul general de México en Dallas, Texas. Fungió también como consejero comercial de la Embajada de México en Italia. Vamos a poner atención, vamos a escuchar el video, en video el mensaje que nos envió. Por favor, adelante. Buenas tardes. Los saluda desde la Embajada de México en Roma, Carlos García de Alba, titular de esta oficina. Inicio agradeciendo y reconociendo al Instituto Matías Romero por este bellísimo regalo, que es la edición número 17 de Cuadernos Diplomáticos, que se refiere a la historia de las relaciones México-Italia, pero sobre todo al 150 aniversario de Relaciones Diplomáticas. Gracias a la Embajadora María Teresa Mercado, Subsecretaria de Relaciones Exteriores, y al Embajador Herman Hachentru, por todo el apoyo que nos dieron. Resalto que en este cuaderno están incluidas las colaboraciones de la Canciller Alicia Bárcena y del Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tallani, y de otros varios colaboradores que enriquecieron este cuaderno. Yo recuerdo tres etapas esenciales de esta relación entre México y Italia. La primera, el 15 de diciembre de 1874, cuando el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de México, Sebastián Lerdo de Tejada, y Carlo Cataño, que era el cónsul de Italia y encargado de negocios de Italia en México, firman este Tratado de Comercio y Navegación. Después, imaginémonos todo el andamiaje institucional y legal que se construyó, con altibajos en la relación bilateral, pero sí un momento importante en este andamiaje es la firma de un convenio marco de colaboración bilateral que se firmó en 1991 en Roma. Lo digo además con emotividad porque tuve el privilegio de ser parte de la negociación de ese acuerdo marco y de presenciar la firma. Y en el 2012, cuando llegamos a la firma de un acuerdo de asociación estratégica, no es desde luego que no es todo, pero sí son tres momentos que marcan claramente la evolución y creciendo de los nexos entre nuestros dos gobiernos y países. Yo hoy digo con mucha satisfacción que a pesar de que la migración italiana fue escasa a México comparada con otros países del continente americano, a pesar de que el número de italianos que viven en México ronda en torno a los 40.000, 50.000, que son pocos, insisto, comparados con otros países, a pesar pues de esta lejanía migratoria, hemos sabido recuperar y con creces la relación, la intensidad y el valor. Hoy, México e Italia nos reconocemos continuamente como potencias culturales, que lo somos. Tenemos un constante flujo de intercambio de artistas, de muestras, de exhibiciones. Tenemos también un trabajo intenso en materia de repatriación de patrimonio cultural o de matriación de patrimonio cultural, como ahora justamente lo llamamos. La Guardia Nacional ha construido a imagen y semejanza de los carabineros de Italia su propia unidad de rescate, tutela y conservación de patrimonio cultural. En el campo económico, poco a poco, hemos construido una relación fundamental. México es hoy el segundo socio económico de México en Italia, en todo el continente americano. Sólo detrás de los Estados Unidos, por delante de Canadá y de Brasil o de Argentina. Este año superaremos por primera vez los 10 mil millones de euros de intercambio bilateral. Los flujos de inversión siguen al alza, pero no sólo los de Italia y México, también los de México e Italia, que en los últimos cinco años han tenido una importante aceleración. Tenemos ya una Cámara de Comercio Mexicano en Italia que opera con gran éxito y que tiene más de 100 socios. Hemos hecho, pues, un andamiaje sólido y diversificado. Y por si fuera poco, tenemos una red de 12 consulados honorarios dispersos a lo largo y ancho de la península de Italia. Tenemos el único consulado general de México en Europa, que es el consulado general de Milán. Hemos, pues, sido capaces de construir una relación, yo diría integrante, diversa, profunda, constante y frecuente. No hemos acabado, nunca se acaba ciertamente. Hay aspectos en los que podemos mejorar, como subir el flujo de turismo. El vuelo directo es otro logro reciente que ha ayudado dramáticamente a crecer los flujos de turismo entre los dos países. Hoy estamos a más de medio millón de turistas de ambos lados, gracias, insisto, a este vuelo directo que por primera vez se construyó. Tenemos también relaciones en el ámbito deportivo, en el ámbito académico. Una reunión de 39 rectores, 17 cátedras de México. ¿Cuándo hubiéramos podido imaginar estos vasos capilares intensos y frecuentes de los que hoy se sirve la relación bilateral? Creo, pues, que podemos guardar recuerdos, son momentos de conmemoración, pero también de celebración, porque hemos sido capaces de construir una relación positiva, vibrante. llena de iniciativa, llena de iniciativa, de creatividad. Por eso, es que este año ha sido muy intenso. Hemos trabajado un programa de 30 iniciativas en siete ejes distintos, la política, el diálogo parlamentario, la cultura, la vida comunitaria, el turismo, el deporte, la academia. hemos hecho, hemos hecho cualquier cantidad de eventos exitosos que han dado gran resalte a la relación. La opinión pública hoy sabe que estamos celebrando 150 años y creo que eso cuesta trabajo, pero se puede también claramente decir que ha sido un gran logro. ¿Falta camino por recorrer? ¿Falta camino por recorrer? ¿Ciertamente? ¿Ejemplos? Estoy convencido que en el ámbito de la ciencia y la tecnología, de las ciencias exactas, de las ciencias duras, podemos y debemos ayudarnos más. Volcanología, sismología, el desarrollo de un sincrotón, el uso del agua, mapear la biodiversidad, son áreas en las que los dos países somos fuertes y en las que todavía podemos contribuir algo más. ¿Por qué no decirlo? Necesitamos también aumentar la colaboración en el combate al crimen organizado. Un flagelo que golpea a los dos países, en el que yo creo que podemos dialogar, intercambiar información, intercambiar experiencias y mejores prácticas. Solo dos ejemplos para decir que ha sido una relación que nos ha beneficiado, que nos ha dado a los gobiernos y a los pueblos mucho, pero que no se ha completado. Y aquí hago un llamado al pueblo de México, al pueblo de Italia, a que nos conozcamos más, a que nos entendamos más. A esto ayuda también mucho el turismo, ya que también, a través de este conocimiento recíproco, ganemos en profundidad, en constancia y en nivel de diálogo. Somos también grandes actores en el ámbito multilateral. Italia y México desde hace varios años han sido fuertes interlocutores y hemos insistido en Naciones Unidas sobre la importancia de reformar, de democratizar, de hacer un concepto de seguridad mucho más representativo. Tenemos papeles relevantes en este foro de Unidos por el Consenso, en el que formamos parte activa. Y lo seguiremos haciendo, porque en México e Italia creemos en un sistema multilateral más eficaz y más en tiempos de guerra, donde hemos visto claramente que un Consejo de Seguridad más representativo, más sólido, podría tener un rol mucho más importante en la prevención de conflictos y en asegurar la paz. El Instituto Italo-Latinoamericano es otro ejemplo de cómo México ha participado activamente en este puente único en Europa. No existe otro país en Europa que tenga un instrumento de relación entre América Latina e Italia como es el Instituto Italo-Latinoamericano, donde en México juega siempre desde 1966 un papel muy relevante. Cierro diciendo gracias a México, gracias a Italia por tener una relación afectuosa, positiva, muy cordial, que a los dos nos ha beneficiado sobremanera. Gracias por escucharme y seguimos en contacto. Muchas gracias al embajador Carlos García de Alba por este mensaje donde nos ilustra sobre a grandes rasgos la evolución histórica de la relación entre México e Italia y la riqueza de rubros en donde se lleva a cabo en la actualidad cultural, deportivo, educativo, todo lo que resaltó y la colaboración también por supuesto en ámbitos multilaterales como la iniciativa esta de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ha habido una colaboración con el gobierno mexicano en ese sentido. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es escuchar el mensaje del jefe de Cancillería de la Embajada de México en Italia, José Mauricio Guerrero. Voy de nuevo brevemente a leer una sembranza de su trayectoria. Él es diplomático mexicano y actualmente se desempeña, como mencioné, como jefe de Cancillería y Asuntos Multilaterales en la Embajada de México en Italia. Por ello, atiende la representación de México ante organismos internacionales con sede en Italia, como la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Programa Mundial de Alimentación, entre otros. En su carrera en el servicio exterior, ha trabajado en diversos ámbitos de la diplomacia, representando a México en foros internacionales y gestionando relaciones bilaterales y multilaterales. Previa a sus funciones actuales, fue director general adjunto para cooperación multilateral y con organismos multilaterales. previamente fue asesor del secretario de Energía y asesor de la Comisión Especial del Senado de la República. Vamos a escuchar el mensaje de Mauricio Guerrero. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Mauricio Guerrero. Soy el jefe de Cancillería de la Embajada de México en Italia, también concorrente con Malta, Albania y San Marino. Es para mí un placer, el día de hoy, acompañarles en esta presentación del Poderno Diplomático número 17, dedicado precisamente a los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia. Quiero, en primer lugar, agradecer a la subsecretaria María Teresa Mercado y al embajador Ashintrup y al doctor Valverde por esta invitación, y saludar a los embajadores García Dalba y Alessandro Moriano. Además de participar en la coordinación de esta edición, tengo el privilegio de haber aportado un texto, el cual disfrutarán, espero, a lo largo de la lectura de este cuaderno. Es un texto, yo diría, típico porque habla de la historia de diversos edificios que hospedaron la sede de la Embajada de México en Roma desde la unificación hasta nuestros días. No me voy a adentrar en cada uno, gracias a la investigación en diversos archivos romanos, también, obviamente, al archivo diplomático de las integraciones exteriores, pudimos rastrear al menos ocho seres de la Embajada de México en Roma hasta 50 años después llegar a la que hoy ocupamos dignamente y orgullosamente, que es la Embajada en Vía Lázaro Sparanzani número 16. Sin duda han sido más de ocho las casas, edificios que han hospedado a la Embajada de México en Roma. Se dice que los diplomáticos somos como caracoles, pues llevamos las casas a cuesta, llevamos nuestra casa a cuesta. Los enviados, los primeros enviados, sin duda, ocuparon más de ocho casas. Pero yo les quiero platicar un poco, una anécdota muy interesante respecto a nuestra última casa, que es la que ocupamos actualmente. Corrían los años 20 de 1900. Roma ya se había expandido, ya había sido sometida a una gran expansión una vez que Italia se unifica y casi diez años después recupera Roma como su capital. Hay una gran expansión en términos inmobiliarios y de construcción de edificios públicos para albergar precisamente al nuevo gobierno romano. Surgen barrios, para algunos de ustedes quizá conocidos, como el barrio Flaminio, el barrio de la Garbatela, son barrios más populares, algunos no tan populares, más gentrificados, por decirlo así, como Arioli o como Noventano. México estaba saliendo del periodo revolucionario y el general Álvaro Obregón nombra al general Eduardo Jai como embajador de México ante Italia y le da la instrucción de buscar una sede ya permanente, la cual encuentra precisamente en este barrio, a lo que me refiero, en Noventano, que tenía entre otros huéspedes, por decirlo así, al mismísimo Duce Benito Mussolini. No me extiendo demasiado porque no quiero revelar todos los secretos del texto, pero sí les comento que no fue fácil. La adquisición implicó un diferendo entre el constructor y el gobierno de México por los costos añadidos a las modificaciones solicitadas y requirió la intervención de un célebre arquitecto italiano que había durante su paso por México construido hermosos palacios. Me refiero al Palacio de Bellas Artes y al Palacio de Correos y ya sabrán de quién estoy hablando, de ningún otro que el arquitecto Adamo Guari. Le toca a la diputada Mogari hacer una valoración de los costos reales que tenía que pagar México y su recomendación es más bien llegar a un arreglo amistoso puesto que dichos costos equivalían al costo de un litigio. al final sí vamos al litigio y dejo pendiente la resolución del cual pero se imaginarán que si después de 102 años de habitar esta casa seguimos aquí es porque quizás lo habremos ganado. Termino simplemente por agradecer a los presentes por su atención y espero les guste la lectura y la disfruten. Gracias. Muchas gracias a Mauricio Guerrero, el jefe de Cancillería de la Embajada de México en Italia por su mensaje que nos envió. Yo quisiera mostrarles, este es el cuaderno diplomático México-Italia, está disponible en el estante ahí del Centro de Investigación Internacional del Instituto Mateo Romero. Parte del objetivo de estas publicaciones es documentar la historia de las relaciones diplomáticas de México incluida la experiencia de nuestros diplomáticos. Entonces en ellos se encuadra un poquito el relato que nos hizo Mauricio Guerrero sobre las sedes, la historia de la ubicación y de la adquisición de las sedes de México, en este caso en Roma. Entonces es parte de documentar la experiencia diplomática y de los diplomáticos mexicanos en el exterior. En este número hay un par de artículos muy interesantes sobre la presencia cultural de México en Italia, extraordinario, un trabajo archivístico muy interesante, fotografías, diagramas muy, muy pertinentes y también un artículo sobre la presencia de Italia en México. Entonces es una riqueza muy, muy grande la que se incluye en este número. Muy bien, ahora voy a dar la palabra a David Olvera, quien nos viene acompañando de la Secretaría de Multilaterales y Derechos Humanos. Voy a leer de nuevo brevemente su semblanza. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Mateo Romero y doctor en Historia Moderna y Contemporánea con especialización académica en Relaciones Internacionales e Historia. Actualmente secretario particular en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Él es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano y entre otros cargos se ha desempeñado como jefe de Cancillería en la Embajada de México en la Santa Sede, ante la Santa Sede, director general del Acervo Histórico Diplomático de México y colaboró en el Instituto Mateo Romero, el Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y aquí colaboró con nosotros en el Instituto Mateo Romero. Adelante, por favor, David. Gracias, muchas gracias. A mí me sentenciaron con que tenía que hablar diez minutos, entonces voy a tratar de hacerlo, aunque fue muy difícil para mí. El artículo que se incluye aquí me pidieron hacer una mirada retrospectiva a las relaciones diplomáticas entre México e Italia a estos 150 años. Y fue difícil porque son relaciones sumamente antiguas. Si bien la relación con Italia, como la Italia unificada, tiene 150 años, pues la relación va mucho, mucho, mucho más atrás. Y cuando digo que es antigua, aludo ciertamente a los contactos establecidos entre el territorio que hoy ocupa México y el territorio que hoy ocupa Italia, que bueno, verán en las primeras páginas de este cuaderno. Voy a obviar la mención del genovés Cristóforo Colombo, quien reclamó el descubrimiento de América y del florentino homérico Vespucio, en cuyo nombre se bautizó el continente, para dar un salto del siglo XV al siglo XVI y recordar cómo entre las huestes y la oficialidad de Hernán Cortés se contaba ya con varios procedentes de la península italiana. Las crónicas de la conquista traen a nuestra memoria los nombres, por ejemplo, de Bautista Genovés o de sus primos Lorenzo y Lucas, de ese mismo apellido, originarios de esta ciudad portuaria, que se asentaron después en Oaxaca y fueron encomenderos muy prósperos ahí. Compañero de armas de aquellas gestas, fue Rangino, originario de Boloña, muerto, dicen las crónicas, muerto por los indios cuando Alvarado le mandó informar a Cortés sobre la batalla de Tenochtitlán en mayo de 1520. Y también se recuerdan las crónicas a Juan Siciliano, nacido en aquella isla y que fue encomendero de Atitilaquia. Con estos, otros 70 hombres provenientes de los reinos que hoy conforman Italia, se embarcaron a estas tierras en el contexto general de la conquista. Atraídos por la legendaria riqueza de estas tierras, el flujo migratorio entre aquella península y la Nueva España fue una constante entre el siglo XVII y el XVIII, contándose, por supuesto, a personalidades muy distinguidas que estuvieron aquí en México como la presencia del palermitano Miguel de la Grúa, Talamanca y Branciforte, que fue virrey de la Nueva España y que durante su estancia, además de ser medio ladronzuelo, embelleció la ciudad. Queda como prueba de ello el caballito de Carlos IV hoy frente al Museo Nacional de Arte, obra de Manuel Tolzá, que él pagó de su bolsa. También en el contexto de la independencia y durante todo el siglo XIX, existen varios italianos o descendientes de familias italianas asentadas en ese periodo. Y recuerdo ahora sí, de golpe, a Vicente Filizola, por ejemplo, general importante, primero realista y después con el bando de Iturbide, a Manuel María Lombardini, que fue presidente de la República, y algunos otros de memoria menos prestigiosa, como Francisco Picaluga o Francesco Picaluga, que traicionó a Vicente Guerrero y lo hizo prisionero en el Bergantín Colombo para llevarlo a fusilar a Oaxaca. A pesar de lo anterior, a pesar de estos contactos estrechos, digamos, durante este periodo, consumada la independencia en 1821, los reinos que componían la península italiana no figuraron en el interés de la recién emancipada nación y ésta no buscó establecer con ellas una relación diplomática, excepto con los estados pontificios por la relevancia que tenían estos para el catolicismo mayoritario en el país. Este desinterés por mantener relaciones diplomáticas con los reinos de Italia puede hallarse, ciertamente, en el interés primordial de México por buscar el reconocimiento de las grandes potencias o de los países que pudieran aportar comercialmente al país. Así, entre los primeros se cuenta, ciertamente, el Reino Unido, Francia, Dinamarca o los Países Bajos con los que México estableció relaciones antes de 1927, y, obviamente, con España buscar, finalmente, el reconocimiento de España a la independencia nacional que vino hasta 1836. La marginalidad política que para nosotros tenían entonces aquellos reinos italianos fue suficiente como para exiliar ahí al emperador Iturbide que lo mandaron a vivir a Toscana con la condición de que no regresara al país. Es decir, ¿dónde buscamos a este emperador que nos ha dado mucha data? ¿Dónde lo mandamos? Mándalo a un lugar donde no delata, donde no está intrigando. Mándalo a Italia. Entonces, fue a dar a Toscana donde vivió, al menos por un año, antes, efectivamente, de volver al país. Otorgada por España, finalmente, el reconocimiento de la independencia nacional en 1836, como decía, se abrieron oportunidades al comercio y fue el reino de Cerdeña el que tomó la iniciativa para establecer con México un tratado de amistad, comercio y navegación en 1855 y un tratado adicional para la creación de una compañía trasatlántica de navegación a vapor fundada con el objetivo de apoyar a todos los italianos que buscaban avecindarse en América. Era una cuestión de tiempo, entonces, para que la corona sarda, pues, estableciera ya, formalmente, relaciones diplomáticas con México. Sin embargo, en ambos extremos de la relación se corrió con muy mala suerte. Por un lado, en la península italiana, se distrajo, digamos, la atención con una prolongada lucha por la unificación italiana, encabezada primero por Garibaldi, y tras casi dos décadas de lucha, el proceso culminaría con la proclamación de Víctor Manuel II como rey de Cerdeña, como rey de la Italia unificada en 1861. Por el otro lado, por el lado de México, las luchas entre monarquistas y republicanos, centralistas y federalistas, y las constantes guerras internacionales que tuvo México, la invasión estadounidense, la primera intervención francesa, y el intento de reconquista española de 1829, pues distrajeron la atención y arrinconaron totalmente el proyecto de establecimiento de relaciones diplomáticas con esos reinos italianos. Una segunda oportunidad se presentó en 1864, cuando Maximiliano aceptó el trono de México, y desde ese año reconoció la existencia de esa Italia unificada, unificada, digo, tres años antes, 1861, y con esto establecer el intercambio de representantes diplomáticos. Este era un juego peligroso para Maximiliano, pues Austria, sabemos de dónde provenía él, no había reconocido al nuevo reino italiano, formado además con todos los territorios austriacos de origen italiano, es decir, si vemos la península italiana, todos los territorios del norte conformaban parte inter del territorio austriaco, que los perdió durante la guerra italo-austriaca de 1866, y Maximiliano lo que hace es reconocer esa unificación italiana. Entonces, para esto, esto le provocó muchos problemas con su hermano, el emperador de Austria. Para entender los motivos de Maximiliano, también es importante tomar en cuenta otros factores mucho más personales. Por un lado, es posible que ante un cuestionamiento sobre su propia legitimidad como emperador de México, buscar el reconocimiento de otras coronas que pudieran ser afines a su proyecto para consolidar su posición. Y, asimismo, no olvidarse que, pues tuvo él una experiencia muy amplia en tierras italianas previa a su llegada al trono de México. Algunos años atrás, es decir, en 1857, había fungido como virrey de las provincias de Lombardía y Venecia, es decir, lo que son las provincias del norte de Italia, que era un reino bajo dominio austriaco, entonces, y la cual ocupó solo dos años, debido a que era sumamente liberal, y sus posturas políticas exacerbaron mucho a el gobierno austriaco que lo destituyó inmediatamente. A pesar de esta corta estancia, fue un eterno enamorado de Italia, y dejó una profunda impresión la cultura italiana en este joven archiduque que se decidió a vecindar en Trieste, una ciudad italiana al borde del mar Adriático, en donde construyó, como sabemos, el castillo de Miramar, de donde los mexicanos lo fueron a sacar para traerlo a México. El establecimiento mutuo de estas legaciones durante el segundo imperio, no solo se explica gracias a la empatía del emperador mexicano, sino también a sus propios intereses de los italianos. Mientras Austria se rehusaba a reconocer al reino italiano, el establecimiento de relaciones con Maximiliano, mandaba un mensaje poderoso a las potencias europeas, siendo Maximiliano también un monarca de la casa de los Habsburgo. Es decir, estos Habsburgo de Austria no me reconocen, pero sí me reconocen los Habsburgo de México. Y los Habsburgo son una dinastía importante e influyente. Entonces, si este Habsburgo me reconoce, ¿por qué no me reconocen las demás monarquías? Pero en realidad el verdadero objetivo de los italianos era sin duda aprovechar el vínculo filial entre ambos emperadores, el Maximiliano y su hermano Francisco José, para conciliar el asunto de los italianos de los territorios italoparlantes, de los territorios noritalianos, que formaban parte del Imperio Austriaco. Es decir, procurar que de alguna forma con la intervención de Maximiliano, Austria cediera a Italia estos territorios del norte. Maximiliano así se perfilaba como un interlocutor entre ambas partes con su influencia. Sin embargo, la fugacidad del régimen de Maximiliano, pues no fue de utilidad en estas negociaciones para los italianos y terminaron por perder el interés en la influencia que Maximiliano pudiera tener con su hermano el emperador. Al final, como muchos otros países, como muchas otras potencias que estaban aquí acreditadas en México, si los ingleses, los alemanes, los franceses, por supuesto, abandonaron el país y la representación italiana permaneció hasta el final. Francesco Curtopassi, que era entonces encargado de negocios con el rango de segundo secretario de la legación italiana, se encuentra entre los que acompañaron a Maximiliano a Querétaro, inclusive presenciaron el fusilamiento y la muerte de Querétaro. Italia tiene una presencia constante durante ese imperio. El hecho de que a partir de 1870 los italianos conquistaran Roma, habría una tercera posibilidad para el establecimiento de las relaciones. Restaurada la república, se iniciaron formalmente las negociaciones y las relaciones diplomáticas entre México e Italia unificada a partir del 15 de diciembre de 1874, que es lo que se conmemora en este volumen. Ya, como decía el embajador, durante el gobierno de Sebastián Laredo de Tejada. A partir de entonces, se va a intensificar el intercambio de las dos naciones, sobre todo a través de la migración durante las últimas décadas del siglo XIX. El gobierno mexicano promulgó diversas leyes para propiciar la colonización de los territorios agrícolas, desocupados, con miras a fortalecer el desarrollo económico del país. Gracias a la afinidad cultural y religiosa, las comunidades italianas que llegaron a México tuvieron mucho más éxito que otras comunidades, como las alemanas, la británica, o la francesa, que tuvieron muchas dificultades para adaptarse al país. Y el éxito puede verse que aún hoy, en Chipilo, Puebla, se encuentra con una gran influencia italiana, al igual que Nueva Italia, en Michoacán, ambas con, como repito, gran influencia italiana, por mencionar solo dos casos de éxito. En el ámbito de las artes, no va a ser menos importante esta migración consensuada entre ambos gobiernos. Prueba de los importantes frutos son los aportes de los italianos en el ámbito de la arquitectura. Decía, los frutos de las aportaciones italianas en el ámbito de la arquitectura, legando los inmuebles que hoy gozan de enorme valor cultural y patrimonial, como hacía Mauricio en su video, el Palacio de Bellas Artes, o el Palacio Postal, que son obras de Adamo Boari, o el Palacio de Comunicaciones, donde hoy se encuentra el Museo Nacional de Arte de Silvio Contri. A pesar de no tratarse de episodios estrictamente diplomáticos, el intenso flujo migratorio e intercambio comercial como cultural durante las últimas décadas del siglo XIX y primeros del XX, son ejemplos de estos estrechos lazos existentes entre, con el establecimiento de relaciones diplomáticas, en un par de décadas cortas entre el final del XIX y principios del XX. En este cuaderno diplomático que nos convoca, se tratan a detalles otros periodos históricos que se complementan con aquellos surgidos durante la Revolución Mexicana y la actuación de varios italianos entre los combatientes encabezados por el más famoso de ellos, tal vez, Pepino Garibaldi, o sea, Giuseppe Garibaldi, que es nieto de aquel Garibaldi italiano que vino a México convencido de la lucha y se unió a las fuerzas de Madero para combatir en la Revolución. La narración de este texto continúa, por ejemplo, con el interés sumamente marcado que tuvo México hacia la Italia del fascismo de Mussolini, a la colaboración cultural que hubo de ambos lados de la relación en este periodo y, por supuesto, también a la condena mexicana a la invasión de Etiopía en la Sociedad de Naciones y, naturalmente, la declaración de guerra a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. El tiempo, yo sé que no me permite abundar mucho en lo que expone este cuaderno diplomático, pero deseo como último punto referirme a las personas que han sido los artífices de esta relación bilateral desde su establecimiento en el siglo XIX, pues con ellos existe una gran deuda historiográfica. Para italianos y mexicanos, los retos de comprender al otro fueron sumamente disímiles. Para los peninsulares del siglo XIX y bien entrado el XX, surgidos todos ellos de una mayoría de una sociedad aristocrática norditaliana y con una visión miteleuropea de la diplomacia, la noción de México resultaba inexistente en su espacio cognitivo y geopolítico. Para ellos, pues estos actores, los actores internacionales de revelar, de revelar, relevancia, eran las potencias europeas, los Estados Unidos, por supuestamente, la zona balcánica y los bordes del Mediterráneo. Ante lo ajeno de los procesos mexicanos, de los procesos políticos mexicanos, sus reportes a Roma son interesantes leerlos porque revelan una total incomprensión y los perjuicios que tildan a la vida política nacional que la describen como primitiva y como folclórica. Por su cuenta, los diplomáticos mexicanos en Roma durante este periodo eran juristas o militares en su mayoría, que surgieron de la clase media urbana y que entre 1920 y 1950 eran hijos de la revolución. La constante sucesión de personajes relevantes de la vida política nacional frente a nuestra embajada en Roma, revela no sólo una mayor inestabilidad política que obligaba a los cambios de la titularidad de esa sede, cuanto a la importancia que aquella misión diplomática tenía para el currículum de estas personas, es decir, estar acreditado, no quiero sonar mal, pero estar acreditado ante Italia o en otro país, bueno, pues Italia tenía un atractivo mucho mayor, ¿no?, para estos personajes importantes de la política que se suceden constantemente ante nuestra embajada. Destacan Eduardo Hey, por ejemplo, Julio Madero, Rafael Nieto, Carlos Pusch, Casabranca, Ezequiel Padilla o Manuel Telles, todos diplomáticos de renombre en la nomenclatura nacional, a quienes en años recientes han sucedido una generación de diplomáticos de carrera de una notoria habilidad y cuyos nombres nos resultan muy familiares, por ejemplo, Ramón Beteta, Francisco del Río, Rafael Fuentes, padre del escritor, Antonio Gómez Robledo o Rafael Tobari de Teresa, por solo mencionar algunos. Ciertamente, con los antecedentes que se dan en el libro, los antecedentes históricos y culturales, me atrevo a suponer que la relación bilateral permanecerá vigente y fuerte por los años a seguir, basada en una cooperación y en un diálogo que se ha caracterizado en este siglo y medio de una sólida amistad y que la relación entre México e Italia va a prosperar por muchos años y con eso me congratulo. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias a David Olvera por este muy interesante recuento histórico de la relación entre ambas naciones previo a los países, de hecho, y también muy interesante repaso de las personalidades en México y las vicisitudes históricas entre los dos países, de hecho. En fin, muy bien. Tenemos muy, muy pocos minutos, solamente por si hay alguna pregunta, quizá una o dos preguntas por parte del público porque tenemos que continuar con la siguiente presentación. ¿Alguna pregunta de esta presentación? No? Bueno, muy bien. Les voy a pedir, por favor, que no se retiren porque inmediatamente vamos a hacer el cambio aquí y vamos a proceder con la presentación del segundo cuaderno diplomático sobre México y la cooperación internacional. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexit, agradece su asistencia a la presentación del cuaderno diplomático número 18 México y la cooperación internacional para el desarrollo, evolución reciente y perspectivas. Saludamos a la comunidad que está conectada a través de la página oficial del Instituto Matías Romero. A continuación, presentamos a los comentaristas que conforman la mesa. nos acompaña la actuaria Gloria Sandoval Salas, directora ejecutiva de la Amexit. Asimismo, nos acompaña la consejera Luisa Hortensia Solchaga López, directora general de política de cooperación de esta agencia. Amexit. Estamos un poquito a contrarreloj, simplemente agradecer a la Academia Diplomática, a nuestro Instituto Matías Romero y desde luego al Centro de Investigación Internacional del propio Instituto por acogernos en este espacio y además por ser cómplices de este trabajo colectivo que es el cuaderno diplomático número 18. Quisiera para iniciar esta presentación dar un par de citas muy breves del primer capítulo de nuestro cuaderno diplomático que aparece bajo la firma de la canciller Alicia Bárcena. De hecho, ese capítulo empieza con el siguiente texto. Durante el gobierno, en el mismo sentido, daríamos la palabra a nuestra primera comentarista del día de hoy, la maestra Luisa Hortensia Solchaga López, quien es actualmente directora general de política de cooperación en la Amexid, de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Anteriormente ha desempeñado roles clave dentro de esta secretaría, incluyendo el de coordinadora de cooperación bilateral, técnica y científica con Centroamérica y el Caribe. Ha sido titular de oficina de pasaportes, directora para organismos especializados del sistema interamericano y subdirectora para la coordinación de puentes y cruces fronterizos. Con una carrera en el Servicio Exterior Mexicano desde 1994, actualmente ostenta el rango de consejera y ya está perfilada para ministra al haber aprobado un examen para ese rango. Durante su carrera destacan sus ascripciones en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y en la Delegación Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Sus logros académicos incluyen una maestría en Ciencia Política en la Universidad de Montreal y una maestría en Estudios Diplomáticos en esta Casa de Estudios en el Instituto Matías Romero. Además, ha impartido cátedras en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una larga trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano. Sin más, daríamos la palabra a nuestra compañera Luisa. Muchas gracias, José Alfredo. Muy buenas tardes a todos, a todas. a nuestros compañeros de camino en la Cooperación Internacional en el Consejo Consultivo de la Amexid. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, Comunicaciones y Transportes, Sedena, FAO. Muchísimas gracias. Y, obviamente, un gran gusto poder estar en el Instituto Matías Romero. Muchas gracias a su director, el embajador Aschentrop y su equipo de trabajo. Y, por supuesto, un gran saludo para todos los que nos acompañan a la distancia y los que están presentes esta tarde con nosotros. Bueno, lo primero que yo quisiera empezar diciendo es que este trabajo que estamos presentando el día de hoy nos permite definir de mejor manera lo que sí es la cooperación, no lo que no es la cooperación internacional. Ha sido un esfuerzo conjunto de toda la agencia y de los directores generales con la intención de tener una mayor claridad sobre lo que sí estamos trabajando y lo que creemos que es la cooperación internacional. En ese sentido, no les voy a platicar de qué se trata la publicación porque lo que queremos es justamente motivar que ustedes vayan. Es un cuadernillo no demasiado grande, no demasiado largo, pero que contiene información interesante sobre lo que hemos estado trabajando en los últimos seis años en la Amexid y obviamente esto pasa por la construcción del conocimiento, la construcción de un marco metodológico que nos permita avanzar en la cooperación, que nos permita medirla, que nos permite evaluarla, monitorearla, que nos permite hablar de lo que recibe México, pero también, por qué no, de lo que ofrece nuestro país en términos de colaboración y de ayuda internacional. Además de hablar del Estado, también hablamos de la transformación de la cooperación mexicana, porque mucha gente toca nuestras puertas y nos dice, ahora que ustedes son Amexid, sí, pero somos una agencia muy joven, una agencia que lo que trata es justamente de gestionar esta cooperación, pero la cooperación mexicana no nació hace 11 años con nosotros, hay 13, perdón, estamos festejando nuestro décimo tercero aniversario, tercer aniversario. La cooperación mexicana tiene una larga data, 100 años aproximadamente, y era un concepto de más ayuda humanitaria lo que trabajábamos, no estaba institucionalizada, que es uno de los capítulos de los que hablamos en la publicación, cómo hemos ido consolidando la cooperación mexicana a través de sus diferentes instrumentos hasta llegar en el año 2011, con la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y a través de ella, bueno, el establecimiento justamente de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces, hacemos un recuento de cómo ha evolucionado la colaboración de nuestro país vis a vis, nuestros socios importantes de cooperación, que son Centroamérica y el Caribe, por razones naturales de geografía, verdad, y de historia común compartida, pero también cómo hemos abierto la cooperación hacia otras áreas, cómo estamos tratando de instrumentar la cooperación extrarregional hacia África, hacia Asia, hacia Medio Oriente. Muy recomendable que puedan darse una vuelta por la publicación para entender todo este proceso que hemos ido aterrizando en los últimos años de la mano de la actuaria Sandoval y esto nos lleva a una segunda reflexión y yo lo definiría en términos rápidos. Somos un alma vieja en un cuerpo muy joven porque como país tenemos una gran experiencia de la cooperación y hemos sido solidarios con muchos países y aún en nuestros balbuceos a través del Imexi o a través del Auresi o ahora que somos ya agencia, vamos a ver cómo hemos ido caminando y evolucionando hasta lo que somos donde, como bien mencionó José Alfredo, el centro de nuestra cooperación hoy por hoy es la persona, son nuestros compañeros de viaje a los que atendemos. En este centro, en esta perspectiva humanista de la cooperación, estamos articulando todos los esfuerzos de proyectos, de programas, de iniciativas específicas para atraer socios de cooperación. Pero una vez que tenemos esta construcción de conocimiento en México, también, cómo ofrecemos y qué ofrecemos. Y aquí, el centro de la cooperación técnica y científica, que está el director de ejecución de proyectos en el exterior, no me dejará mentir, el centro de nuestra cooperación sigue siendo esto que son la cooperación técnica y científica que tradicionalmente México ha venido ofreciendo. Claro, tenemos un giro muy importante, ya Mónica les hablará de esto, que es cómo en estos últimos años la cooperación también se ha vuelto social. Y desde la MEXID, hemos, hemos hecho el esfuerzo muy exitoso de ejecutar proyectos de corte social, algo que no habíamos hecho en la agencia, se logró hacer en este, en este periodo. Entonces, a través de esta publicación, lo que queremos es tener es justamente proporcionarles a ustedes esta radiografía de lo que ha sido la cooperación internacional en los últimos seis años, pero también cómo hemos venido evolucionando. Yo lo dejaré hasta aquí, no sin antes reiterar la invitación, tenemos la versión QR, la versión electrónica, verdad, de la publicación y tenemos por ahí, no sé, embajador, tenemos también ejemplares físicos para los compañeros que hoy nos acompañan y bueno, pues estaremos muy contentos de poder, más adelante, si tienen ustedes, consulta su desarrollo en nuestra agencia, en la cual también se ha desempeñado como directora general de planeación y política de cooperación internacional para el desarrollo, coordinadora de asesores y directora general adjunta de intercambio académico en la Amexi. Cuenta con una gran experiencia en la administración pública, tanto a nivel de Ciudad de México como a nivel federal, ha colaborado en el programa Seguro Contra Accidentes Personales y Escolares Vía Seguro, en el Fideicomiso Educación Garantizada, los programas Prepasí, Niñas y Niños Talento y el programa de Educación Garantizada que en el plano local de Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Por favor, Moni, si eres tan amable. Muchas gracias, José Alfredo. Pues, muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a tratar de ser breve, por eso creo que me escribieron algo, porque si no me escriben, pues me voy. Estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí para platicarles sobre este Cuaderno Diplomático México y la Cooperación Internacional para el Desarrollo, Evolución Reciente y Perspectivas. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer sobre todo el espacio, el apoyo y también, pues, al acompañamiento de la Directora Ejecutiva Gloria Sandoval Salas, por supuesto, de mis compañeros, de Luisa Solchaga, Directora General de Política de Cooperación, de José Alfredo Galván, Director General de Operación de Proyectos en México, también de Carlos Castillo, Director General de Planeación y Evaluación, de Tony Rojas, Director General de Ejecución de Proyectos en el Exterior, que pues, sin ellos no sería posible este libro, que están aquí presentes todos ellos. Y por supuesto, agradecer al Instituto Matías Romero por esta iniciativa y por esta publicación. Y bueno, a mí me toca platicarles un poco sobre los retos y los desafíos que hemos enfrentado durante estos seis años de labor. Y bueno, como saben ustedes, en esta administración, México potenció de manera significativa la cooperación internacional para el desarrollo, para atender los retos de la región, abonando siempre a la integración latinoamericana. pero para hacerlo, uno de los primeros retos que enfrentó la MECSID fue la reorganización administrativa, la cual implicó diversas adecuaciones en áreas clave con el objetivo de optimizar el trabajo que estábamos realizando y que finalmente, pues, se reflejó en el reglamento interior. Nuestra labor ha continuado priorizando proyectos tanto de recepción como de oferta en países desarrollados y organismos internacionales, así como de esquemas horizontales de cooperación sur-sur a nivel bilateral, triangular y regional en diversas temáticas como seguridad alimentaria, inclusión social, educación, salud, mitigación del cambio climático, eficiencia energética, buena gobernanza, ingeniería financiera, transformación digital, transversalización de la perspectiva de género, entre otras. Pero, una de las principales transformaciones fue resaltar el enfoque humanista, este enfoque social de la cooperación internacional para el desarrollo, poniendo en el centro a las personas y trabajando directamente con ellas, otorgando de esta manera un rostro más humano a la cooperación y adaptando los proyectos al contexto y necesidades de los países. Y todo esto, pues también implicó otro de los retos más grandes para la MEXID, que fue pasar de la coordinación a la acción, es decir, al trabajo en territorio. La MEXID desarrolló procesos de negociación, planeación y ejecución de proyectos en otros países con recursos que permanecieron en México y que llegaban directamente a los beneficiarios de otros países, implicando adaptaciones y desafíos en diversos aspectos, desde la negociación de instrumentos jurídicos, gestiones administrativas, esquemas de financiamiento para lograr que el apoyo llegue directamente a las personas, protección de datos personales, conformación de estructuras operativas en otros países y procesos tecnológicos para sistematizar la información, operar estos proyectos en campo. y esto no fue el único reto que como agencia hemos enfrentado para cumplir con nuestros objetivos y creo que además hemos enfrentado cada uno de estos retos con una sonrisa y además los hemos solventado muy bien. Otro gran desafío fue la pandemia por COVID-19 que puso a prueba la capacidad de respuesta y adaptación de todas las instituciones y la cooperación mexicana no se quedó atrás. a pesar de la emergencia sanitaria seguíamos ejecutando proyectos con nuestros contrapartes. Se abordó de forma participativa, colaborativa, inclusiva las necesidades urgentes en dicho contexto de la pandemia y se diseñaron otras iniciativas para enfrentar la emergencia no solo a nivel nacional sino también regional. Es importante considerar una realidad que nos alcanza a todos ya que nos enfrentamos a una serie de retos que no distinguen regiones tales como el crecimiento poblacional, la desigualdad económica y social, la creciente demanda de alimentos, el cambio climático y la escasez de agua entre otros y que la MEXID ha sabido estar a la altura proponiendo nuevas formas de hacer cooperación, priorizando el bienestar de las personas y otorgando apoyos de manera directa, lo cual contribuye a la construcción de capacidades y un efecto multiplicador de desarrollo en las familias y las comunidades. Integrar un enfoque humanista en las políticas y estrategias de desarrollo sostenible es imprescindible para promover valores fundamentales como la dignidad humana, la solidaridad, la inclusión, la igualdad y por supuesto priorizar el bienestar de las personas. Los programas, proyectos y acciones que lleva a cabo la MEXID son una forma de contribuir al desarrollo económico y social. sin embargo, en el largo plazo es necesario mantener las alianzas con los países cooperantes y articular esfuerzos con diferentes actores a nivel nacional e internacional para potenciar los logros alcanzados y eso también lo estamos haciendo, uniendo esfuerzos con otras agencias de cooperación como son USAID, COICA y TICA. Plantar soluciones a los retos del futuro cercano también implica abordarlos bajo el principio de responsabilidad compartida. Concluyo enfatizando que la cooperación internacional es un mecanismo fundamental para construir el camino hacia el desarrollo sostenible en la región de América Latina y el Caribe. Y también representa una forma de contribuir a los múltiples desafíos globales que enfrentamos actualmente. estamos convencidos de que la AMEXIT seguirá trabajando con la capacidad de respuesta y adaptación que esté a la altura de los retos del presente y del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Mónica. Realmente, pues, felicidades porque se han acotado muy bien a los tiempos que tenemos sin dejar de lado la profundidad de sus comentarios. Esperamos que esta perspectiva que se ha desarrollado, pues, un poco los invite a colaborar y vayan preparando preguntas. Va a haber un segmento exprofeso al final de la presentación y, desde luego, también invitamos a nuestros amigos y amigas que están siguiendo esta presentación vía virtual en redes tanto de otras agencias de cooperación que se suman a las que aquí están representadas y a las cuales agradecemos su presencia a organismos internacionales. Muchas gracias por estar acá y, desde luego, también a nuestras embajadas y consulados en el exterior. No solamente hacemos cooperación a través de las redes de nuestras embajadas actividades y representaciones, misiones en el exterior, sino, prominentemente y cada vez, felizmente, de una manera creciente con nuestros consulados. Tenemos casos ejemplares de cooperación con algunos consulados de México en el exterior y, sin duda, este es uno de los grandes retos al futuro que tendremos. Daríamos la palabra enseguida para cerrar con broche de oro la parte de los comentarios a nuestra directora ejecutiva de la agencia, la actoria Gloria Sandoval Salas, quien es precisamente egresada de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y, asimismo, cuenta con estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Su trayectoria profesional está respaldada por más de 15 años de experiencia en la administración pública, desempeñando distintas encomiendas en el ámbito local y federal. Destacan, entre sus últimos cargos, haber fungido como asesora en el Fideicomiso Educación Garantizada de Ciudad de México, coordinadora de Recursos Financieros en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como directora de Cooperación Económica dentro de la MEXID y en la Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales de la propia agencia. tras cumplir con su responsabilidad al frente de la Dirección General de Ejecución de Proyectos en el Exterior, asumió la Dirección Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cargo que ocupa actualmente. Por favor, actuaría. Gracias. 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 Muchas gracias, José Alfredo. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto la presencia de todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias al Instituto Matías Romero por permitirnos la presentación del cuadernillo número 18. Me toca, ese era el trato, presentar los logros de esta administración. con estos seis años de trabajo en la Agencia Mexicana de Cooperación. Todos los que estamos aquí estuvimos en diferentes lugares, en diferentes puestos, pero hemos estado durante toda la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al principio con el licenciado Marcelo Ebrard y ahora en este cierre, igual, con broche de oro de la canciller Alicia Bárcena. creo que lo más importante de esta administración fue el cambio de paradigma que hicimos, que la cooperación fuera una herramienta de impacto a corto plazo. No teníamos mucho tiempo, teníamos que demostrar en este sexenio los resultados, ¿no? El trabajo en campo, como dice nuestro presidente, nadie atrás, no dejar a nadie afuera, y es lo que se hizo desde la cooperación. hablarles de números, los impactaríamos, 75 mil beneficiarios en Centroamérica, no es fácil llegar a cambiar también la mentalidad en cada uno de los países, marcos legislativos, bueno, normativos para llegar a implementar nuestros programas sociales, llegar a dar los recursos de manera directa a la gente, no es fácil, pero creo que también el trabajo con los organismos, aquí están mis queridos amigos de FAO, de ir a campo, ¿no? O sea, de acompañarlos, este acompañamiento continuo que también es uno de los, de las estrellas que se lleva esta administración, el acompañamiento en todos nuestros proyectos, todos, todos los proyectos, mi querido José Alfredo era más blanco de lo que lo ven, aprendió a ir a campo, a supervisar todos nuestros proyectos y no porque no creamos en ustedes, sino que simplemente cómo vamos nosotros a convencer a otros cooperantes, a otras agencias de que tenemos un proyecto exitoso si nosotros mismos no lo vemos en campo. Entonces, creo que esto ha sido uno de los cambios en la agencia, Luisa también lo, lo ha visto ahora con el huracán Otis, Mónica, que les digo, vive más en Centroamérica que aquí en la Ciudad de México y, yo que veo más a la Mexid que a mis hijos, pero, estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho desde, desde la agencia, de verdad, que es una herramienta muy humana, muy cercana a la gente, muy gratificante, ver cómo llegamos a cada niño, a cada persona, a cada alimento que se lleva a la mesa, es enriquecedor todo lo que se hace desde la agencia. Y fuera de esto, también, todos los ventiladores que llevamos durante la pandemia, vivimos en un avión de la Sedena durante 15 días entregando ventiladores en todo el Caribe, en despensas que hemos repartido en nuestro país fuera de él, son muchísimos los logros que se han hecho en el Caribe, beneficiamos a muchísimas escuelas y no solo con entrega, sino que también hemos ido más allá, con políticas públicas, cambiando marcos normativos, que, no, no solo es, llevar, ¿no?, este, insumos, no, también nos metemos al, al detalle, al arrastrar el lápiz para saber cómo cambiar las cosas desde el origen, cómo cambiar las cosas, cómo llevar, cambiar las cosas, este, las causas estructurales de la migración, la canciller ha reforzado mucho esta parte de la movilidad humana, sin embargo, la agencia, desde el 2019, vivimos las caravanas, ¿no?, en las estaciones migratorias, las vivimos, las sentimos, y están así, que, que no las hemos dejado, que seguimos, el próximo lunes, tengo una visita, en uno de los albergues, que está haciendo, la agencia mexicana, este, cada uno de nuestros proyectos, de verdad, créanme que tiene un impacto, no solo, eh, institucional, porque también hacemos, eh, mucho de ese trabajo, de ese fortalecimiento institucional, que es, mucho de lo que hace mi querida, Luisa, pero, eh, fortalecemos también, los lazos, entre, el sector privado, el, en este tema, de movilidad humana, nuestra estrategia, de, de empleo, para personas refugiadas, ha funcionado muy bien, en Tapachula, eh, hemos estado fortaleciendo, estos lazos, con el, con el sector privado, el sector institucional, y nos hemos dado cuenta, que no se necesitan, más recursos, simplemente necesitamos, coordinarnos, la, por las personas, que integran la Mexid, ha permitido, que México, esté, a la altura, de los retos actuales, por lo que aprovecho, este espacio, para, reconocer, el esfuerzo, compromiso, y pasión, que depositan, en su casa, que hace cotidiano, gracias, muchas gracias, a todos, y todos ustedes, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Actuaria. Debo decir, que, eh, en este trabajo, tan intenso, y antes de pasar, estamos, justo a tiempo, para pasar al último segmento, de preguntas, y respuestas, que, que en este trabajo, intenso, la Mexida, ha sufrido, ha, iba a decir sufrido, pero en realidad, ha disfrutado, de un proceso, de reestructuración, que la ha llevado, a focalizarse, eh, por una parte, en temas de, y proyectos, específicos, especiales, de cooperación internacional, al frente, está la, eh, nuestra compañera, Mónica Pérez, Eguiz, y, eh, una nueva dirección general, eh, focalizada, eh, en el tema, de política, de cooperación, internacional, que es transversal, a la agencia, eh, nuestra colega, Luisa Solchaga, eh, eh, también otra área, eh, transversal, que tiene que ver, con la planeación, y la evaluación, eh, eh, a cuya cabeza, se encuentra, nuestro compañero, y amigo, Carlos Castillo, eh, presente acá, eh, y, eh, una, eh, segunda área ejecutora, de ejecución, de proyectos, que, eh, en el exterior, eh, prominentemente en Centroamérica, y el Caribe, aunque no solamente, a cargo del maestro Tony Rojas, también, eh, en la agencia. Finalmente, una área de ejecución nueva, que, eh, de este, de esta administración, que es la Dirección General de Operación de Proyectos en México, que nos enorgullecemos, eh, en integrar, y que se concentra, como su nombre lo indica, en la cooperación internacional que fluye hacia nuestro país. México es un país que brinda cooperación, y lo hace de manera muy, muy gustosa, pero también recibe, y quizá más cooperación de la, de la que, eh, ofrece, eh, entre otras agencias internacionales, como GIZ, USAID, que están por acá. No, no quiero mencionarlos, para no omitir a, a nadie, ¿verdad? Pero, GICA, hay varias agencias, y desde luego, cooperación triangular con organismos internacionales, como FAO. Eh, bueno, con esto, cer, cerraríamos esta parte de presentación, y ahora sí, abriríamos, eh, esta fase de preguntas y respuestas. Si tienen ustedes algo que consultar o comentar, por favor, ya tenemos una primera mano. Gracias. Bien, te saludo. ¿Qué tal? Buen día. Disculpen que no me levante, pero tengo muchas cosas encima. Es importante resaltar todos los puntos importantes y positivos que ha tenido México al, eh, la cooperación internacional, pero como todo en esta vida nos enfrentamos a retos y a diferentes dificultades o desafíos. Con todos estos cambios que ha tenido nuestro gobierno, y que seguramente va a tener más, y que van a ser muchos más notorios, eh, ¿cuál sería aquel desafío importante que enfrentaría México ante su política de cooperación internacional actualmente? ¿Alguien quiere responder? Por favor, Lisa. Muchas gracias. Yo creo que aquí, eh, lo que tenemos nosotros que esperar es justo que, eh, las nuevas autoridades asuman los cargos. Eh, nuestro, nuestro programa de cooperación internacional, está alineado hoy por hoy con el Plan Nacional de Desarrollo, y con los programas sectoriales de las diferentes, específicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo que se refiere a las líneas de política exterior, y claro, con las diferentes, los diferentes dependencias que integran el Consejo Consultivo de la Mexic. Entonces, necesitamos tener una línea, ¿no? Ese sería el primer reto desde la agencia, esperar cuáles serán las líneas de política de desarrollo nacional para poder ir aterrizando poco a poco. Obviamente, hoy por hoy trabajamos en, eh, lograr la, la, el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que esta redefinición de las políticas internas de nuestro país será el reto principal para poder alinear nuestro trabajo y las políticas de cooperación que queremos lograr desde la agencia. Obviamente, esto pasa también por asignaciones presupuestarias y saber qué programas, como los programas Bandera que tenemos y que se han llevado a cabo, van a continuar y de qué forma. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Luisa. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Esther Ponce Adame, fundadora y directora de CGCIT y además profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así que me da mucho orgullo también que cada uno de ustedes y cada una de ustedes sea también egresada de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, yo primero que nada quisiera felicitarles por esta publicación. desde que me llegó la invitación, que la vi. Lo único que puedo decir es felicitar porque necesitamos que justo se pueda siempre dejar constancia del trabajo que se ha hecho y además el esfuerzo y el trabajo colaborativo que ustedes habrán realizado cuando estuvieron haciendo esta publicación. Me parece que les ha de haber dejado bastantes aprendizajes que puedan dejar para la siguiente administración. En ese sentido, pues mi pregunta sería muy simple. Es decir, ¿hacia dónde ustedes estarían vislumbrando, fortalecer o continuar fortaleciendo el papel que México ha hecho recientemente justo como un país del sur global? ¿No? ¿Hacia dónde podrían ustedes estar viendo la cooperación a futuro desde un país como el nuestro? Y además con el liderazgo que sí tenemos a nivel regional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ester, por tu presencia y por tu pregunta. La voy a juntar con otra muy similar que nos llega virtualmente, que dice cuál es la perspectiva que se plantea la MEXID para el próximo gobierno. Emanuel también de la UNAM. Entonces, no sé si alguien quisiera consultar, digo responder. Bueno, en realidad, en realidad, eh, la, la perspectiva y los retos que tiene la MEXID quizás es hacer cada vez más con menos, no? Eh, entre otras cosas, eh, en este gobierno de, de austeridad, eh, hemos tenido que multiplicar los esfuerzos de la propia agencia y el trabajo para poder, eh, eh, atender todas las necesidades principales que, que hemos enfrentado. Entonces, sin duda ese seguirá siendo uno de los grandes retos y esto implica, pues potenciar una serie de esquemas que de cooperación internacional que ya tenemos y a lo mejor abrir otros tantos de la mano con distintos actores tanto nacionales como internacionales. Eh, en el plano interno, pues desde luego necesitamos avanzar en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y de la participación de la paradiplomacia de los gobiernos locales. Eh, es sin duda uno de los grandes retos. Eh, en el mismo sentido y de la cooperación hacia nuestro país, el trabajo con las distintas agencias de cooperación internacional. Ya recibimos, eh, mucho, mucho, eh, trabajo por parte de estas agencias, pero sin duda podemos potenciarlo aún más, eh, con nuevos actores, eh, trabajo entre distintas agencias, eh, y desde luego cooperación triangular y multiactor. La, la parte de cooperación triangular sin duda, eh, está en el futuro y su potenciación es uno de los principales retos que sin duda tenemos. Eh, en el plano de los organismos internacionales, igualmente, y, eh, a través del trabajo de nuestras representaciones en el exterior, en esas misiones ante organismos internacionales, pero también como decíamos en esta red de embajadas, y sin duda uno de los grandes, grandes retos que tenemos, eh, hacia el futuro es, eh, la cooperación a través de nuestros consulados, eh, como decíamos hace un rato, no solamente en América del Norte, porque hemos trabajado con consulados en Estados Unidos y Canadá, hace falta seguir avanzando en otras latitudes. Sin duda esos son, eh, parte de los grandes retos que, que tenemos a, hacia futuro, fortalecer, eh, esta línea de trabajo con la gente, directamente con ella, y focalizándonos en esos sectores más vulnerables. Eh, hemos abierto una perspectiva de cooperación internacional para el desarrollo, eh, feminista, eh, acorde con lo que es la política exterior feminista de nuestro país. Tenemos un número creciente de proyectos con esa perspectiva de género, y ese es sin duda uno de los grandes potenciales que tenemos. Terminaría, simplemente para no extenderme más en el trabajo que estamos desarrollando con los pueblos originarios, eh, tanto en nuestro país como en el exterior. Ustedes saben que esa es parte del humanismo mexicano, no? Este creciente trabajo. Entonces, eh, hasta ahí lo, lo, lo dejaría. Teníamos una pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Más que pregunta, en primer lugar, una felicitación. O sea, de verdad, soy Javier González, represento en esto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Transportes y he sido testigo, eh, presencial de el trabajo que han realizado y mucho más que el trabajo. como han logrado establecer, eh, procesos, mecanismos, que, que son muy importantes. Hay algunas cosas que el país ha propuesto a través del presidente a otros países y no se ha tenido todavía respuesta. que es lo que se, lo que se ve un poquito hacia adelante, un asunto mucho más complicado, porque vamos a entrar muy rápido a un asunto no de unidad. Otra vez, bloques. Y ahí vamos a ver problemas muy complicados. Estas, estas generaciones, nosotros mismos, somos gente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos estamos acercando a problemas increíblemente complejos. Y yo diría, se están peleando otras cosas. Ojalá y esas cosas no nos eviten mirar hacia, hasta nuestros hermanos del sur. Nos interesa enormemente Guatemala, la frontera sur, Guatemala y Belice. Es, es un interés brutal. y por supuesto Centroamérica. Pero ahí está el futuro. Y creo, sería muy importante el establecer en estos últimos días un paradigma que nos permita seguir trabajando independientemente de la bronca internacional que se viene. porque eso está pintado y por favor no cerramos los ojos. Ahí va a haber desastres porque estas cosas así son. De verdad, muchísimas felicidades. Gracias. Por razones de tiempo tendríamos una última pregunta. Por favor, la doctora Lina Paul. No, bueno, muchas gracias. Muy breve por, por el tema de tiempo, pero decir, felicidades, felicidades por este, este esfuerzo que se va a ver materializado y que podemos estudiar, analizar y saber lo que hace. vivimos épocas muy difíciles en el mundo. Eh, casi o más de 700 millones de personas padecen hambre y no vemos un buen futuro cercano. Sin embargo, México es uno de los pocos países en el mundo que redujo el hambre, redujo la pobreza. Y yo creo que Amexid ha tenido un papel crucial para llevar esa experiencia a otras latitudes. Y ese cambio de paradigma que Amexid ha hecho es fundamental. Ese centro de la cooperación que siempre ha existido, la solidaridad mexicana, la maravillosa solidaridad mexicana. Pero cómo darle ese sentido, esa reorientación de la cooperación hacia el ser humano, hacia la persona. Eh, y los he visto, me consta, los he visto en el campo, los he visto luchando por las políticas públicas, negociando, los he visto en todos los niveles de trabajo. Felicitaciones por el gran trabajo que Amexid ha hecho. Y creo que ha posicionado la cooperación mexicana en ese sentido, como con las soluciones, con esa solidaridad, pero sobre todo con ese compromiso de trabajar a todos los niveles. Y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues, eh, concluíamos de, de, de esta manera, los, eh, ah, un último mensaje acá. Mostrarles nuestro catálogo. Este es el catálogo de todos los proyectos que se hicieron durante esta administración. Nos encargamos de sistematizarlos bien en los resultados, qué objetivo atendemos, a qué, este, al, en el plan de desarrollo, a qué, está alineado. Léanlo. Están aquí a la venta. No, no. Se los podemos hacer llegar de manera digital para ahorrar papel, pero aquí está el trabajo de la agencia durante esta administración. Muchas gracias. Gracias. Gracias.